¡Suscríbete al canal! ...con las figuras y que logramos conjuntarnos, ponernos de acuerdo y presentarlos en la Comarca Lagunera y en el Colegio Centenario. Bueno, vaya respaldo, Pablo Hermoso, Juli, José Padilla. Es lo que está ahorita de moda, ¿no? A nivel internacional. Así es. A nivel mundial son los toreros de moda. El primer cartel el 20 de abril con Pablo Hermoso de Mendoza, con Fermín Espínola, un triunfador de la Plaza México, y José Lito Adame, que va a torer en Madrid este año y que cortó un rabo aquí en su última presentación en el Colegio Centenario. El segundo cartel va a ser el primero de mayo, una fecha que prácticamente se había perdido por traición. Vamos a tratarla de revivir y con un cartel impresionante, ¿no? Que fue el cartel que llenó la Plaza México, Diego Silvetti y el Juli mano a mano, agotándose el boletaje. Esperemos que pase lo mismo aquí en el Coliseo, acompañados de José Mauricio, un torero también de un corte muy fino y que ha sido triunfador de México. Y la última corrida, el viernes 3, con Juan José Padilla, que van a estar conociendo mucho a este torero, un torero de mucho fin de honor, que logró reponerse a la adversidad después de perder un ojo, reaparecer y triunfar impresionantemente en todo el mundo. Este, acompañado de dos toreros conocidos de la afición, que es el Zapata y el Chihuahua. En esta corrida va a haber un premio especial para el mejor par de banderillas, para incentivar un poco a los toreros a que banderillen los seis toros y nos puedan dar un buen espectáculo. ¿Los boletos matados a partir de Juan? Los boletos a partir de mañana en Taquillas de Coliseo y en SistemaBoletea.com. Comentarles que por esta ocasión sacamos un abono para la compra de las tres corridas y pueden encontrar un abono con un 5% de descuento, con tres meses sin intereses y que ese abono les puede costar 550 pesos y el más barato, desde... 550 pesos para las tres corridas. O sea, estamos hablando de precios sumamente accesibles y lo que queremos es que la gente no se pierda estos espectáculos. ¿El Coliseo listo con las mejores que le hicieron? Así es, ya estamos listos y se mejoró muchísimo el tema de insóptica, el tema de los servicios. Haremos una semana importante de taurina con conferencias de matadores de toros el martes, la corrida del miércoles, el jueves una tienda pública, gratuita, en la noche una presentación de un libro de otro matador de toros que se llama Eliseo Gómez el Charro, la corrida del viernes, pues bueno, estamos contentos los taurinos de poder disfrutar de estos eventos, de estos carteles y bueno, pues ojalá sean de gran éxito para poderlos seguir replicando todos los años. Ok, matador, muchas gracias. A lo mejor, muchísimas gracias.